No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. Dice que nos entrenará. No promete nada. Les ganaremos a los chicos en el próximo partido. ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres con próximo partido? Hakan, no quiero unirse. Pues entonces, deben convencer a Hakan. Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!